En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La segunda parte de nuestro tema de hoy, sobre las prefiguraciones de la figura de Cristo, prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento, la tomamos de los cánticos del siervo de Yahvé. Son esos cuatro textos que tenemos, iba a decir en pantalla, son esos cuatro textos que tenemos en el tablero, cuatro secciones del profeta Isaías, que nos hablan de un cierto personaje. Y a ese personaje se le llama el siervo de Yahvé, y ese es el nombre que recibe también ahí. Especialmente por aquella expresión, he aquí mi siervo a quien sostengo. Como se nota, los cuatro textos que vamos a reflexionar, están tomados de un mismo libro de la Biblia, el libro de Isaías. Así que hay que hablar algo sobre este profeta, y sobre todo, hablar sobre su obra. Del libro de Isaías hizo un gran elogio San Jerónimo. Dijo que era como un compendio de toda la Biblia. En el prólogo, a su comentario sobre el libro de Isaías, Jerónimo dice, aquella famosa expresión, Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y es interesante que Jerónimo relacione esa idea con el profeta Isaías, porque precisamente estos textos que vamos a meditar, son como los que miran más directamente hacia el misterio de Cristo, o por lo menos así lo han interpretado los cristianos, desde el comienzo mismo de la Iglesia. Recordemos que en los Hechos de los Apóstoles está la historia de un etíope que es funcionario de la reina y que va en su carruaje y va leyendo un texto, pero no lo entiende. El texto que leía el etíope era una parte de estos cánticos, una parte del cuarto cántico, allá en el capítulo 53 del profeta. El texto preciso era aquello de, sin justicia se lo llevaron. Y entonces pregunta con insistencia, con ardor este hombre, dime por favor, le dice al diácono Felipe, dime por favor. ¿Esto lo dice el profeta de sí mismo o lo dice de otro? Y Felipe, tomando como base ese texto, evangeliza al etíope, le anuncia a la persona de Jesucristo, le anuncia el sacrificio redentor de Cristo, y despierta en este hombre la fe. De manera que después de avanzar un poco, el mismo etíope pregunta, bueno, si aquí hay un poco de agua, ¿qué impide que yo me bautice? Bautice, siente deseo de bautizarse, y Felipe efectivamente lo bautiza. Es un caso de una evangelización absolutamente inaudita, inesperada. Y Felipe desaparece. En eso se parece Felipe a el profeta Elías, que también tenía ese don, es un don carismático, parecido a la bilocación que tuvo el padre Pío, y que tuvo San Martín de Porres. La bilocación es como estar en dos partes al mismo tiempo, pero hay otro don que debe tener su nombre preciso, que es el de Elías y el del diácono Felipe, que también tiene que ver con su realidad corporal, es como desplazarse de un modo inexplicable, en grandes distancias, Elías era conocido por eso. Nadie pudo explicar nunca cómo él recorría, unas distancias enormes. Entonces, Felipe se desaparece, es como un paso, un saludo de Dios, a la vida de este diácono. Pero lo que interesa para nuestro tema es, que ya en los hechos de los apóstoles, estos textos son leídos en una clave cristológica. Es decir, para nosotros los cristianos, esos textos de Isaías, hablan de Jesucristo. Jerónimo dice, el que desconoce las escrituras, desconoce a Cristo, y está sin duda refiriéndose, a textos como estos, en los que se anuncia, en los que se perfila, la figura del Mesías. Nuestra iglesia, en su liturgia, recoge ese mismo pensamiento. El viernes santo, la primera lectura, cuando se celebra la acción litúrgica de la pasión del Señor, la primera lectura es esta, el cuarto cántico del siervo. Y en Semana Santa, las lecturas de la misa, para el lunes santo, es el primer cántico, martes santo es el segundo cántico, miércoles santo es el tercer cántico, y el viernes santo, el último cántico. Es evidente que la iglesia, en su liturgia, toma estos textos, textos del Antiguo Testamento, como verdaderos retratos de Jesús. Lo cual significa que, para nosotros, tienen que ser como una semblanza, de nuestro Señor. Una semblanza de Jesús, en su misión, y muy particularmente, en su pasión. El libro del profeta Isaías, en realidad es una colección de oráculos, y estos oráculos, o palabras proféticas, pues sucedieron en distintos momentos. De hecho, todo indica que no le sucedieron a una sola persona, sino que, como en el caso de Eliseo, también Isaías, vino a formar como una especie de escuela profética. Y esa escuela, se honra, o tiene su honra, en reconocer, a su padre espiritual, a su padre fundador. Este es un recurso muy común en la antigüedad, una manera de hacerle homenaje, a un gran maestro, es presentar como obra suya, algo que yo, que soy su discípulo, escribo. En algunas predicaciones, enseñanzas, yo menciono cosas de mi maestro en Ovicios, que me marcó positivamente, de tantas maneras. El padre Pastor Prada, ya fallecido, hace unos cuantos años. Algunas de ustedes, que son adultas mayores, recordarán al padre Pastor Prada, otra juventud más reciente, tal vez no. Entonces, haga de cuenta, como Pastor Prada, tuvo una influencia tan positiva en mí, imagínese que yo hiciera, como una colección de frases, que tienen que ver con la formación, y dijera, pues eso no es mío, eso es de Pastor. No es que él, literalmente, haya escrito, esa obra, sino que yo lo atribuyo, a la herencia espiritual, que ha recibido de él. Eso es muy raro, en nuestra época. Nosotros somos muy celosos, de la propiedad intelectual. Somos puntillosos, con el asunto, del copyright, derechos intelectuales, derechos de autor. En la antigüedad, no. Entonces, Isaías, el personaje, fue un hombre, que vivió hacia el siglo VIII, antes de Cristo. Fue un hombre de gran sabiduría, fue un escribano, fue un hombre de la corte, con una capacidad literaria, con una profundidad de pensamiento, y con una fe muy lúcida, muy viva. Entonces, él hizo escuela. Se cree, normalmente, que, lo que es más propio, del profeta como tal, son los capítulos, del 1 al 39. Y a eso se le suele llamar, el primer Isaías. Después hay otro paquete, de libros, de oráculos, que están entre los capítulos, 40 al 55, incluyendo ambos. Y a eso se le suele llamar, el segundo Isaías. Y luego del capítulo 56, hasta el final, que ahora nos va a contar, este aparato, ese final, cuál es. Ese final es el 66. Esos últimos 11 capítulos, corresponden al tercer Isaías. El segundo Isaías, el segundo Isaías, o Deutero Isaías, porque Deutero en griego, quiere decir segundo, el segundo Isaías, es también llamado, el libro de la consolación. Se trata de oráculos, que aluden al tiempo del retorno, el retorno del destierro. Pero el destierro sucede en el siglo VI. Entonces, pues parece bastante cierto, que esos oráculos, no vienen literalmente, no vienen materialmente, del hombre que vivió en el siglo VIII, sino que más bien pertenecen a la tradición, pertenecen a la escuela de Isaías. Y esos oráculos, los del libro de la consolación, capítulos del 40 al 55 de Isaías, son los que contienen estos cánticos. Los cuatro cánticos están ahí, en el libro de la consolación. Es interesante, recordar que el libro de la consolación, empieza precisamente con esas palabras, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, porque ha recibido doble castigo, por todos sus pecados. Consolad a mi pueblo. Por eso se le llama el libro de la consolación. Y es un libro que anuncia, como un hecho cumplido, el retorno del destierro. Y describe, en un tono grandilocuente, con mucha belleza literaria, ¿qué va a suceder cuando el pueblo regrese del destierro? El hecho de que ya aparezca el destierro, es importante para nosotros, porque el destierro es al Antiguo Testamento, lo que la cruz es al Nuevo Testamento. El punto más bajo, el punto más humillado, el punto más oscuro, el cáliz más doloroso del Antiguo Testamento, es sin duda el destierro. Y este libro de la consolación, aparece, describiendo lo que sucederá después del destierro. En ese sentido, el libro de la consolación, tiene una amplitud, tiene una profundidad, muy grande en la mirada, según aquello que hemos comentado, en otra de estas reflexiones. El que pasa por el sufrimiento, el que desciende hasta el fondo de la fosa, ese tiene una sabiduría realmente única. Así que estos cánticos, no son únicamente ideales, sino que de alguna manera traducen, la experiencia más profunda, la experiencia más transformante, pero también la experiencia más traumática, del pueblo de Dios. Y parecen responder, a una pregunta, que puede sonar un poco abstracta al principio, y la pregunta es, ¿qué significa servir a Dios? Pero es el intento de responder esa pregunta, a la luz de toda una historia, que ha conocido un momento gloriosísimo en el éxodo, que ha conocido muchas historias de pecado, y que ha alcanzado su punto más bajo y humillante, en el destierro. Entonces, a la luz de lo más feliz, y a la luz de lo más triste, lo más grandioso y lo más trágico, después de pasar por todo eso, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro, dice el Salmo, después de pasar por todo eso, se hace una pregunta, y entonces, ¿qué es servir a Dios? Detengámonos unos minutos, en evaluar, en catar, esta pregunta, en tratar de percibir un poco su fuerza, porque repito, enunciada así, parece un asunto solamente teórico, un asunto un poco abstracto. Si nosotros recordamos, varias veces en el Antiguo Testamento, se presenta a Dios, en su alianza con el pueblo, utilizando este lenguaje, yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y la profesión de fe, que hace ese pueblo, es, ya no serviremos a otros dioses. Por ejemplo, cuando Josué entra en la tierra prometida, hace esa pregunta dramática, al pueblo, escoged ahora, dice, ¿a quién vais a servir? ¿Vais a servir, a los dioses, de vuestros padres en Caldea? ¿Vais a servir, a los dioses de las naciones, a donde vamos a entrar, en Canaán? ¿Queréis dioses caldeos? ¿Queréis dioses cananeos? ¿A quién vais a servir? ¿A quién vais a servir? Y utiliza el verbo servir. ¿Al Señor nuestro Dios, a los dioses? ¿A quién vamos a servir? 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 ¿Quién es mi dueño? La palabra siervo, hay que tomarla, entonces, en su sentido fuerte, de esclavo. Esclavo, en el sentido de, aquel que, pertenece totalmente a otro. El esclavo tiene su amo, y el amo dispone, del esclavo, no solamente del tiempo, de las fuerzas. Dispone, por decirlo de alguna manera, del cuerpo y del alma, del esclavo. Entonces, cuando se pregunta, ¿Quién es el que sirve a Dios? Esa pregunta, tiene varias dimensiones. Por ejemplo, tiene una dimensión de fe. Acuérdate, lo que dijimos de Josué. Josué dice, yo y mi familia, serviremos al Señor. Y el pueblo responde, sí, nosotros serviremos a Dios, y sólo a Él daremos culto. O sea que, ese servir es, tener, la fe viva. Por eso, detrás de la pregunta, ¿Quién es el que sirve, realmente a Dios? Está la afirmación, ¿Quién es el verdadero creyente? ¿Qué es tener fe en Dios? ¿Qué le sucede al que cree en Dios? Esa es una dimensión de respuesta, la de la fe. Hay otra dimensión, y es la dimensión del culto. Téngase presente que, la primera idea, la noción básica de dar culto, es la de agradar. Por eso, cuando Dios rechaza el culto que le da el pueblo, porque el pueblo es hipócrita, Dios lo que dice es, detesto vuestros sacrificios, aparto mi nariz, del humo repugnante de vuestros holocaustos. Es decir, el dar culto, es, agradar. Entonces la pregunta, ¿Quién es el siervo de Yahvé? Significa, ¿Quién le agrada a Dios? ¿Qué es agradar a Dios? Fíjate en la profundidad de la pregunta. ¿Quién es siervo de Yahvé? ¿O qué es servir a Yahvé? Significa, ¿Quién tiene la verdadera fe? ¿Y quién le agrada realmente a Dios? En tercer lugar, el siervo es aquel que cumple la voluntad de su amo. Se supone que un siervo fiel, lo que hace es cumplir la voluntad del que lo manda, de su dueño. Entonces la pregunta que hay detrás de esto del siervo es, ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? ¿Quién es el que conoce y quién es el que hace la voluntad de Dios? Observemos que la pregunta se plantea en términos de quién, porque es un personaje el que sobresale en estos cuatro textos, capítulos 42, 49, 50 y luego del 52 al 53. Por eso la pregunta nos resulta en términos de quién. Para nuestra mentalidad occidental es más frecuente y suena más natural la pregunta con el qué. ¿Qué es creer? ¿Qué es agradar a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esas son las preguntas que están detrás de esto. Las tres preguntas. Se las repito para sus apuntes. ¿Qué es creer? ¿Qué es agradar a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es el tipo de preguntas que están respondidas de una manera descriptiva y narrativa a la vez con la figura del siervo. Dijimos antes que estos textos del siervo de Yahvé hay que leerlos a la luz de toda la experiencia, todo el caminar, lo que llamamos historia de la salvación. A la luz de toda la historia de la salvación. O sea que tienen el carácter de un balance, el carácter de un resumen, el carácter de una síntesis. Más o menos lo que se espera cuando uno habla con una persona mayor. Usualmente las personas mayores, pues han pasado por momentos de mucha importancia y han pasado por momentos de menosprecio. Han tenido grandes alegrías, grandes tristezas. Se han decepcionado hasta el fondo y se han vuelto a llenar de esperanza. Por eso muchas veces nos gusta escuchar a la persona mayor, porque ha hecho todo un recurrido, arriba, abajo. Esa persona, la que ha pasado por lo más alto y por lo más bajo, esa persona adquiere una capacidad de darle su lugar a cada cosa. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia entre una jovencita recién enamorada y una mujer que se ha casado hace mucho tiempo, ya tiene hijos, ya tiene nietos. Ambas mujeres, ambas tienen una experiencia de amor. Pero esa recién enamorada, seguramente lo que puede contarnos es relativamente poco. Porque todo es tan nuevo para ella, que entonces recibir una serenata, pues, es raspar el cielo, lo máximo. Tener una pelea con su noviecito es la peor de las tragedias. Pero es porque no conoce más. Muchos, muchos años después, esa misma mujer perdió un hijo en un accidente. Esa misma mujer entró en un grupo de oración y conoció otras alegrías, como la alegría de evangelizar. Esa misma mujer se decepcionó hasta el fondo de su matrimonio porque descubrió una infidelidad del esposo. Esa misma mujer descubrió con la ayuda de Dios que el perdón es posible. Su matrimonio se salvó y ahora están más unidos y se quieren más que nunca. El haber pasado por todas esas experiencias hace que ella tenga una mirada sapiencial. Entonces, aquí viene la frase, los cánticos del siervo son una mirada sapiencial a la historia de Israel. Una mirada sapiencial cuando se ha pasado por lo alto y por lo bajo. Esta mujer de la historia que les cuento, ya es abuelita y una de sus nietas ahora está enamorada. Porque la historia también se repite. Y entonces la nietecita que tiene 15 años y medio, llega, desecha en lágrimas porque tuvo la primera pelea con el novio. Y la abuelita se acuerda de cómo 40, 50, 60 años atrás, ella también lloraba por esa clase de cosas. Y la abuelita se pone a conversar con la nieta sobre la pelea y sobre el novio y sobre si sirve y sobre si no sirve. Y seguramente esa abuelita tiene palabras sabias para decirle a esa nietecita. Porque esa abuelita ha pasado por todo eso. Lo mismo son los cánticos del siervo. Son como un balance. Son como un resumen, una síntesis. Son textos, entonces, que tenemos que valorar muchísimo. Yo creo que de los textos que uno debería aprenderse de memoria, estos. Y estos textos nos dan esa mirada sapiencial para responder a las preguntas que ya enunciamos antes. Entonces, finalmente, ¿qué significa creer? Finalmente, ¿qué es lo que agrada a Dios? Y cómo conocer su voluntad. Pues así es como planteamos nosotros las cosas con nuestra mentalidad occidental. Pero nuestra mentalidad occidental tiene muchos límites. Entonces, nuestra mentalidad occidental, pues nos deja sin muchas respuestas. ¿Qué es creer? Pues creer es acoger el don de la fe. Estos cánticos responden a esa clase de preguntas de otra manera. Responden mostrando cómo se sirve a Dios, qué es estar en sus manos y qué dificultades se encuentran. Escuchemos un poco de lo que ahí se dice, empezando por el capítulo 42, del 1 al 7. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. No vociferará ni alzará el tono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, mecha mortecina no apagará, lealmente hará justicia. No desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderá en las islas. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te así de la mano, te formé, y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las naciones. Para abrir los ojos ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Es un poco incierto en dónde empieza y en dónde termina este cántico, por lo menos el primero. Algunos dicen que termina en el versículo 4, yo he leído hasta el versículo 7, que esa es otra versión. ¿Qué podemos aprender de Cristo en este primer cántico? Vamos a ir entresacando así una o dos enseñanzas de cada uno de los cánticos, lo demás se lo va a decir el Espíritu Santo a ustedes a medida que se acerquen y lean y oren. Pues tres punticos, a ver. Primero, el siervo es el ungido. Es la unción de Dios la que obra en él. Esto se cumple, claro, en Jesucristo. El evangelista Lucas es el que más destaca este aspecto de la vida del Señor. El papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es tan hermoso cuando dice Lucas, el Espíritu le empujaba, el Espíritu le movía a hacer curaciones. O cuando dice que de Cristo salía una fuerza que los curaba a todos. Entonces, primera característica del siervo es un ungido. Es Dios obrando en él. Es la acción penetrante, inescrutable, incontenible de Dios. La que opera a través de él. Segunda característica. Este siervo, y me voy un poco a la parte final. Es el que trae la justicia. Recordemos, lo hemos dicho otras veces, pero puede ser nuevo para alguna. Recordemos cuál es el sentido de justicia. Prácticamente en toda la Biblia. Lo justo es lo que está ajustado al plan de Dios. Esa es la manera más sencilla de recordarlo. La Biblia no funciona con un concepto abstracto de justicia. Para la Biblia, lo justo es lo que se ajusta al plan de Dios. Y lo que se sale del plan de Dios está desajustado. Y la justificación, ¿en qué consiste? La justificación es ajustar lo desajustado. Esta es la manera más sencilla de entender esos conceptos. Entonces, cuando se habla de que el siervo va a traer la justicia, lo que se está diciendo es que aquello que parecía ajeno, torcido, separado de Dios, va a ser atraído hacia Dios. Se va a ajustar al plan de Dios. Es un reajuste. Quienes quieran conservar así muy fácilmente en su memoria, este concepto de justicia ya sabe cómo es. Relaciónelo con ajustado. Lo que se ajusta a Dios. Y estar ajustado, cuando uno dice, por ejemplo, ese pantalón te queda muy ajustado, pues ajustado es que se pega completamente. Pues eso es. Hay justicia cuando uno está completamente pegado, forrado a Dios. Entonces, el comportamiento tiene que ser ajustado, los pantalones no, por favor. Esos pantalones demasiado ajustados, fácilmente dañan la circulación y dañan el pensamiento. Así que, los pantalones no tan ajustados, pero el comportamiento sí, pegado, pegado. Así como, acuérdese, por los pantalones. Entonces, el comportamiento, la vida tiene que ajustarse a Dios como se ajustan esos pantalones que quedan ajustadísimos. Esa es la justicia. Y traer justicia o hacer justicia es enderezar lo que está torcido, es traerlo hacia Dios. Es lograr que se ajuste a Dios lo que estaba lejos de Dios. Esa es la segunda idea. ¿Sí estarán apuntando ustedes las ideas? Creo que sí. La primera, la unción del espíritu. La segunda, el concepto de justicia. Y la tercera, que está hacia la mitad de este texto, la tercera es aquello de no gritará, no vociferará. Yo creo que esto es importante porque supone un cambio radical con la actitud pre-exílica, la actitud anterior al destierro. Tendríamos que dar un rodeo muy largo para explicar esto en detalle. Pero ustedes lo pueden estudiar mejor en otro momento. Yo le doy solo los datos. El pueblo anterior al exilio era un pueblo drástico. Pueblo drástico. ¿Y drástico qué es? Desaparecer al enemigo. Lo que aparece aquí en cambio, en este cántico de Isaías, es la desaparición de la actitud drástica. ¿Lo drástico qué es? ¡Ay, ya se partió esa caña! ¡Ah! Pues termine de quebrarla, pues. La actitud drástica es pues que se termine de romper lo que se fracturó. Que se termine de apagar lo que ya solo echa humo. Esa es la actitud drástica. Y fíjese que pasa mucho que nosotros, yo creo que todos en la juventud, tendemos a ser drásticos. Y el que ignora una situación tiende a ser drástico. Una de las cosas que me llama la atención, que me ha llamado la atención, en la oportunidad que me ha dado el Señor de ver otros países y culturas, es ver la facilidad con que la gente habla de la situación en Colombia. Pero, ¿cuál es el problema con esos guerrilleros? Mande un bloque de búsqueda y valen a toda esa gente y se acabó. El que ignora se vuelve drástico. Y el joven, aunque hay excepciones, tiende a ser drástico. Por eso hay un refrán muy bello que dice, los jóvenes conocen las reglas y los viejos las excepciones. La edad hace que uno conozca mejor su propia miseria, que uno conozca mejor otros casos y que uno descubra que a veces lo más sano no es arrancar la viña, sino darle un año más echándole abono. Según la parábola del Evangelio. Entonces, el siervo de Yahvé ha superado la drasticidad. ¿Cómo me gusta esa expresión? Superar la drasticidad es superar ese espíritu de desquite que muchas veces lleva arrogancia. Es una de las tentaciones del superior, entre muchas. Yo he sido superior un par de veces, cortas más bien, por bondad de Dios. Pero conozco algo de las tentaciones del superior y una de las tentaciones del superior es la drasticidad. No se le ocurre meterse conmigo, si sabrá con quién se está metiendo. Entonces, a proceder con todo el peso de la autoridad. Normalmente la persona sabia y con frecuencia eso sucede más en las personas mayores, sabe que eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Muchas veces, como dice María Magdalena Pazzi, la fundadora de este Instituto de Educadoras, muchas veces detrás de un regaño drástico lo que hay es un ego herido. Eso es verdad. Y una de las grandes sabidurías de un superior y de un consejo general y de un consejo provincial es saber distinguir cuánto me duele el ego y cuánto me duele la gloria de Dios. Porque, claro, la gente díscola, la gente rebelde, la gente altanera nos ofende y nos amenaza. cuánto de lo que me duele es ego, me duele que se metan conmigo y cuánto de lo que me duele es porque se está ofendiendo el nombre de Dios, que es otra cosa. Entonces, llevamos tres puntos del siervo. Ungido por el Espíritu, luego vienen los pantalones ajustados y luego viene la victoria sobre la drasticidad. El siervo de Yahvé está más allá de la drasticidad. ¿Qué es lo que más le quita a uno la drasticidad? La conciencia del propio pecado. Eso es. Un corazón que ha aprendido a arrepentirse, un corazón que ha aprendido a pedir perdón y dice San Agustín, el que no sabe pedir perdón sin motivo está en el monasterio. Un corazón que ha tenido que aprender a pedir perdón, un corazón que se ha equivocado es un corazón que deja la drasticidad. Yo sé lo que es equivocarse. Pero atención, el hecho de que desaparezca la drasticidad no quita que desaparezca la justicia. Entonces fíjate cómo este cántico nos deja un trípode que tengo que hacerlo no así sino así. El trípode ¿cómo es? Con la unción del Espíritu busco la justicia sin caer en la drasticidad. Ahí reunimos las tres cosas. Con la unción del Espíritu buscar que las cosas se ajusten al plan de Dios sin caer en la drasticidad ni en el desquite ni en el ego herido. Esa es la frase. Eso es lo que aprendemos del primer cántico. Y el que cumpla con todo eso ¿qué le pasa? Es luz de las naciones. Es el que ilumina a los demás. Vamos con el segundo cántico tomado dijimos del capítulo 49 versículos del 1 al 6 Oídme islas atended pueblos lejanos ya ve desde el seno materno me llamó desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre hizo mi boca como espada afilada en la sombra de su mano me escondió hizo me como saeta aguda en su carcaj me guardó me dijo tú eres mi siervo Israel en quien me gloriaré pues yo decía por poco me he fatigado en vano e inútilmente en vano e inútilmente donde estoy yo aquí ese es el problema en vano e inútilmente mi vigor he gastado ahora pues dice Yahvé el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una más yo era glorificado a los ojos de Yahvé mi Dios era mi fuerza poco es que seas mi siervo en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra ese es el segundo cántico tomado del capítulo 49 de Isaías que aprendemos de él en primer lugar nos llama la atención aquello de ser elegido desde el seno materno como recordamos es algo que se dice también del profeta Jeremías no pero también hay que relacionarlo con el salmo 139 cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra es decir Dios me conoce desde antes de mi nacimiento pero cual será el sentido profundo de esto que quiere decir por ejemplo eso desde el seno materno me llamó que es la misma expresión que aparece en Jeremías y que de alguna manera pues se cumple también en Juan el Bautista y por supuesto en Cristo pues mire usted sabe lo que sucede a ver si me permiten hago aquí un comentario autobiográfico muchas veces en distintos grupos me han pedido y lo mismo les habrá pasado que cuente la historia de mi vocación cuente la historia de su vocación las primeras veces que me pedían que contara la historia de la vocación yo empezaba contando desde los 15 años de edad porque cuando yo tenía 15 años en un grupo de oración de los carismáticos en donde estaba el padre Ernesto Mora que no sé si lo conocen que viene a esta casa en ese grupo de oración el 15 de agosto de 1980 yo tuve una hermosa experiencia en una oración una experiencia que abrió mis ojos a lo hermoso de la vocación sacerdotal fue como la primera vez que vi eso que sentí eso que descubrí eso entonces hace años años cuando yo contaba mi vocación empezaba ahí pero luego resulta que me pongo o me vuelven a preguntar en otro sitio y empiezo a acordarme que antes de ese grupo de oración con mi mamá habíamos ido a otro grupo y que en ese otro grupo un muchacho que había tenido una conversión muy fuerte lamentablemente en esa época era protestante tuvo una conversión muy fuerte él dejó el mundo del vicio y de las drogas y se volvió al servicio de Jesús y ese muchacho nos predicaba cuando yo tenía como 12 o 13 y él hizo oración por nosotros los del grupito que estábamos ahí y yo me acuerdo que cuando él hizo oración por mí pidiéndole a Dios que me mostrara su amor yo que tenía unos 12 o 13 años me di una llorada tan sabrosa y yo sentí el amor de Dios y luego cuando volví a contar la historia me acordé que cuando yo tenía 10 años cuando yo tenía 10 años en el colegio Santo Tomás me acuerdo que una vez ahora lo atribuyo al Espíritu Santo sentí el deseo de rezar el Padre Nuestro como yo nunca lo había rezado y una vez más el don de lágrimas yo tenía 10 años cuando tuve esa experiencia del amor de Dios como mi papá sentí que Dios era mi papá eso me pasó a los 10 años y cuando volví a contar la historia resulta que a los 7 años de edad el 7 de diciembre de 1972 a los 7 años de edad yo me acuerdo que yo oí una predicación sobre la Inmaculada o sea que eso está cumpliendo años hoy fue hoy hace 40 años y si no digo esto no me acuerdo que ingrato soy pues hoy hace 40 años yo estaba era un niño por supuesto de 7 años y yo estaba en la iglesia del seminario mayor de Barranquilla que estaba en la sede vieja no la que tiene ahora y un padrecito del seminario que ya era mayor en esa época o sea que yo creo que ya pasó a la eternidad hizo una predicación sobre la Virgen y yo me acuerdo que yo sentí en mi corazón yo quiero conocer a esa niña yo quiero conocer verdaderamente conocer a María eso me pasó a los 7 años y luego he hecho más de para atrás y resulta que el primer recuerdo eso fue fruto de una serie de conversaciones largas con mis papás nos pusimos en la tarea una tarde a hablar y hablar y hablar como el que hurga y el primer recuerdo consciente que yo tengo de toda mi vida es mi madrina de bautismo que me va llevando de la mano yo caminaba torpemente y me iba llevando de la mano a la iglesia me iba llevando a misa a la iglesia de la sagrada familia según mis papás yo tenía 3 años y medio de edad eso sucedió en noviembre o diciembre de 1969 y resulta que una noche la historia no acaba ahí resulta que una noche se me apareció una señora en un sueño o sea que lo de los sueños a veces es serio se me apareció una señora que movía las dos manos al tiempo había una luz a su espalda yo estaba ahí frente a ella yo no le veía el rostro y esta señora me dijo con mucho énfasis usted tiene que querer mucho a Santo Domingo porque usted fue engendrado el día de Santo Domingo yo quedé sentado en esa cama esa misma tarde me fui a hablar con mis papás hacerles la pregunta más difícil de toda la historia quieren contarme un poco sobre las circunstancias en que fui engendrado pues resulta que yo fui engendrado el día de Santo Domingo y resulta que esa señora que yo no conocía en vida era mi bisabuela que era muy devota de Santo Domingo de Guzmán al cual ella llamaba Santo Domingo español y esa señora tenía ese rasgo que no es muy común pero ese rasgo lo tenía ella y lo tenía mi abuelo mi abuelo materno cuando querían enfatizar mucho una cosa movían las dos manos al tiempo delante de la persona pero yo no sabía de mi bisabuela porque yo nunca la vi bueno toda esta historia es para decirles que cuando uno empieza a analizar la vida uno cada vez empieza a ver que las piezas realmente coinciden y que todo tenía un lugar desde el principio y uno siente una fascinación porque uno ve que en el fondo aunque uno ha sido libre y uno ha tomado las elecciones que ha tomado hay un hilo que une todo eso es lo que significa desde el seno materno ¿quién puede decir Dios me eligió desde el seno materno? ¿sabe quién lo puede decir? tú tú revisa tu vida revisa tu historia así como yo he contado aquí un poquito mi historia revisa tú la tuya y verás que todas las piezas van cuadrando ahora mira la luz de Dios y verás como todo uno dice pues sí entonces luego me he encontrado personas que me dicen no es que usted estaba pero predestinado para eso es que usted tenía que ser es que no había otra pero eso se ve a la luz de ese recorrido entonces ¿qué significa desde el seno materno? desde el seno materno quiere decir que hay una unidad preciosa en la historia del siervo de Dios y que esa unidad la descubre uno a la luz del Señor y yo te invito a que hoy en tu oración de hoy le pidas al Señor que te revele esa unidad ¿por qué? ¿por qué es hermoso eso? yo sé que varias aquí han hecho ese ejercicio porque con algunas he hablado en otras oportunidades y me parece muy hermoso siempre ver la historia de una vocación y ver como Dios verdaderamente va llevando a la gente y la va preservando y la va guiando eso es una cosa lindísima ¿por qué es importante que tú mires tu historia desde la unidad? porque eso es lo que te sirve humanamente hablando para tener una mayor firmeza y consistencia hacia el futuro a medida que uno siente que de veras el Señor lo llamó cuando yo me pongo a pensar oiga pero como así que el primer recuerdo es que yo devuelvo toda la película hasta lo último de lo último la primera foto que yo tengo en mi cerebro y efectivamente soy yo yendo a misa esa es la primera foto que tengo no tengo otra y me parece muy interesante que sea precisamente con mi madrina porque esa madrina de nombre Lida Lida Ferrer en mi familia murió con fama de santidad a mi eso me parece tan bello y esas cosas claro me dan alegría y esas cosas me dan fuerza para decir pues con semejante ternura del amor de Dios para este servidor pues yo tengo que responder eso aprendemos de ese cántico que más aprendemos aprendemos esto otro que el desaliento llega dice el por poco me he fatigado en vano e inútilmente mi vigor he gastado de veras que Yahvé se ocupa de mi causa ese es el título de una obra y el subtítulo es una nazarena en crisis de veras que Dios se ocupa de mi causa a Dios si le importa lo que a mi me suceda Dios si se dará cuenta que me duele la vida Dios si se dará cuenta que esto me cuesta trabajo Dios si se dará cuenta que estoy sufriendo Dios si se entera como dicen los españoles que me gusta tanto será que Dios si se entera que estoy rodeado de tentación y de flaqueza entonces el siervo pasa por eso pasa por la experiencia profunda de la propia fragilidad pero la tentación queda resuelta en una mayor convicción lo dijo bellísimamente San Agustín no puede haber victoria si no hay lucha no puede haber lucha si no hay tentación busque usted el oficio de lecturas para el domingo primero de cuaresma y usted encontrará eso esa es la lectura de San Agustín no puede haber victoria si no hay lucha no puede haber lucha si no hay tentación entonces el siervo no es una persona que ha ido entre nubes en un coche de nubes el siervo no es uno que ha pasado de los aplausos a las aclamaciones y de las aclamaciones al trono ha pasado por la fragilidad por la duda por la oscuridad pero ahí ha consolidado su vocación vamos con el tercero un poco más brevemente capítulo 50 versículos del 4 al 9 dice aquí el señor ya ve me ha dado lengua de discípulo esto es lo que la traducción de la liturgia llama lengua de que de iniciado me ha dado lengua de iniciado por favor no pierdan esa palabra iniciado es el que ya ha entrado en el espacio de la sabiduría te acuerdas lo que dijimos que los cánticos eran una lectura sapiencial de la historia de Israel entonces ahí se ve el señor ya ve me ha dado lengua de discípulo para que hagas haber alcanzado una palabra alentadora solo puedo servir a Dios después de la crisis solo seré útil a Dios después de morir y resucitar mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos segunda enseñanza siempre siempre seré discípulo siempre mi discipulado no termina es tan bello como dice el cántico yo ya soy un iniciado pero dice mañana tras mañana despierta mi oído para que aprenda como los iniciados para que aprenda como los discípulos la palabra discípulo no es la mejor palabra ahí realmente la palabra es iniciado porque no es cualquier discípulo es un discípulo avanzado es el discípulo que ya ha entrado en los secretos el señor en primer en primer en primer lugar en primer lugar la experiencia sapiencial solo le seré útil a Dios con la tentación superada y con la crisis vencida o digo mejor con la tentación vencida y con la crisis superada no le tengas miedo a la crisis ni a la tentación sitúate desde el principio más allá de la tentación más allá de la crisis desde el principio ponte allá cuando esto pase apenas te llegue una tentación apenas te llegue una contradicción cuando el desconcierto y la frustración rodeen tu vida que importante dar este salto que es el salto que se da en la fe y empezar a decir cuando esto pase que bien que voy a servir a Dios que lindo decir eso cuando esto pase porque esto también va a pasar hay una historia tan bonita no es de la Biblia es una historia que se cuenta en cierta literatura norteamericana y es un hombre que habla del hombre que él más admiró y el hombre que él más admiró fue su abuelo y le preguntaban bueno y que fue lo que usted más admiró de ese hombre y él dice que con cualquier cosa que le sucediera buena o mala la frase de él esto también pasará hay que sabiduría la que hay en eso esto también pasará es muy importante que la madre general que sea elegida cuando llegue el momento en el momento en el que sea elegida y en el momento en el que sea aplaudida y en el momento en el que sea amada pueda decir esto también pasará y luego cuando sea insultada y usted no me quiere y usted solo trabaja para los de su grupo y razón que la eligieron y usted es no sé cuánto y si dice más esto también pasará esto también pasará desde el principio el verdadero servidor de Dios se sitúa más allá de porque tiene su confianza en el Señor y por eso el rostro es de pedernal no es pedernal de indiferencia es pedernal porque aguanta ese ataque sabiendo que es pasajero la frase más bella sobre este tema en lo que yo conozco la dijo Santa Teresa de Jesús óigala sufrir pasa haber sufrido queda ay que santa esa mujer que sabia yo toda la vida con mis cariños con la Virgen María y con Santa Catalina pero ahora con mayor gusto ni más faltaba siento muy cercana a Teresa de Jesús este año precisamente tuve ocasión de hacer un buen recorrido por el camino de perfección de Santa Teresa de Jesús y estoy muy agradecido con Dios entonces fíjese frase de Santa Teresa esto ¿cómo es? no sufrir pasa haber sufrido queda entonces no hay que tenerle demasiado temor al sufrimiento otros leen ese mismo pensamiento desde el ángulo de Job Job lo dijo estoy en entrenamiento permanente estoy en servicio militar entonces uno está en entrenamiento permanente le tocó por allá una casa bien complicada bien difícil listo momento de entrenamiento vamos al entrenamiento ya se me estaban olvidando cosas porque a uno se le van olvidando a uno se le va olvidando la obediencia a uno se le va olvidando para qué es la castidad uno se acostumbra uno se acostumbra por ahí decía un padrecito que comió una cosa así un poquito como indigesta decía bueno alguna ventaja tendrá dormir solo o sea uno se acostumbra uno se acostumbra a dormir solo pero se le olvida para qué es la castidad la castidad tiene un fin tiene un propósito a uno se le olvida la pobreza uno empieza ahí acumulando dos, tres cositas cuatro cositas luego mi colección de muñecos luego la caja para la colección de muñecos luego ya cobra entrada para que vean la colección de muñecos y hay de que me toquen mis muñecos entonces de vez en cuando se necesita una superiora que le diga mira necesitamos enviar tu colección de muñecos a la ciudad de Viena donde nos están ofreciendo diez mil euros que van a servir para edificar el noviciado en África entonces tus muñecos serán degollados y hay que saber soltar la colección de muñecos entonces uno está en perpetuo entrenamiento que bella la vida religiosa cuando se ve así eso lo aprendemos del siervo que más aprendemos pues por supuesto el último texto es el más hermoso de todos lo que más aprendemos de ese capítulo cincuenta y dos a partir del versículo trece prosperará mi siervo será enaltecido levantado y ensalzado así como se asombraron de él muchos pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre otro tanto se admirarán muchas naciones lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán quedémonos con esa sola enseñanza lo demás que se los diga el Espíritu Santo a ustedes pero no se pierdan esta lectura por favor ¿qué es esta enseñanza? yo desde que me aprendí esta imagen la reparto en todas partes ¿cuál? cuando van a hacer un edificio una ley que no falla es cuanto más hondo el hueco más alta la construcción entonces hay que pasar por lo profundo para llegar a la altura la manera de subir es bajar pidamos al Señor que esta espiritualidad llegue a nosotros soy muy sincero aquí lo único que hemos hecho es mencionar tres, cuatro cosas pero si ustedes se acercan a estos textos si ustedes los aman si ustedes los vuelven a leer mire el Espíritu Santo está vivo y el Espíritu Santo obra en ustedes eso también me parece muy hermoso de San Agustín tal vez de los más grandes predicadores que ha tenido la iglesia en todos los tiempos y terminaba de decir un sermón bellísimo y decía bueno el Espíritu Santo les va a contar el resto porque el Espíritu es el verdadero predicador y tú tienes que dejar que te enseñe que este sea el rostro de Cristo en ti gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias.